...y ahora nos vamos con esto a cargo del gran silencio y su Chuntaro Style ...y ahora nos vamos con esto a cargo del gran silencio y su Chuntaro Style ...y ahora nos vamos con esto a cargo del gran silencio y su Chuntaro Style ...y ahora nos vas con este Chuntaro Style ...y ahora nos vamos con esto a cargo del gran silencio La silencio es la pura sabrosura 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!